Yo diría que estamos en un periodo de prueba, siempre lo digo, pero bueno, no tenemos experiencia en este tema, se ha arrimado a nuestro partido gente joven que nos está ayudando en forma honoraria, no que te ayudamos, que nos gusta, bueno, ahí están integrando nuestro partido los jóvenes, los jóvenes que son el futuro y que en el tema ambiental son los más, a quien va dirigido prácticamente nuestro mensaje a los jóvenes, el cuidado del medio ambiente para nosotros que ya hemos vivido, no vamos a sufrir tanto las consecuencias del descuido al medio ambiente, ni las consecuencias de lo que se ha atacado al medio ambiente. Los jóvenes claramente que les queda una larga estancia en este mundo son los que más se van a publicar, por eso la importancia de nuestro partido con el perfil ambiental, en el cual no nos vamos a limitar solo al ambiental porque a mí la gente nos dice el ambientalismo, etcétera, pero ustedes tienen que pensar lo siguiente, en la década del 70, cuando los movimientos ambientales aparecieron en Europa, 70, 80, yo diría que lo que estaba en peligros ambientales era Europa, es decir, eran las sociedades muy industrializadas. En la década del 70, América del Sur, y entre ellos Uruguay, no tenía el avance de industrialización ni de contaminación que tiene hoy. Entonces, a nosotros llegó tarde el tema, pero no es que haya llegado tarde, o sea, ¿cuándo tuvo que llegar? Es decir, ¿por qué llegó 20 años después que llegó? Bueno, porque nosotros no sufríamos esos temas, yo era joven, recuerdo, en aquellos años, y veía como, yo no sé, como que me llamaban, me parecía raro que los europeos hablaran de temas de contaminación ambiental, cuando acá era algo muy ajeno a nosotros. Ahora, ¿por qué era ajeno? Era ajeno, primero, porque no teníamos controles ambientales, entonces había industrias que contaminaban, muchas industrias uruguayas, las curtiembres, por ejemplo, los frigoríficos, que no es que esté hablando contra las curtiembres ni contra los frigoríficos, es una actividad natural que tiene como consecuencia la contaminación, la minería, que en Uruguay hay mucha minería, aunque no parezca, tenemos un importante sector de minería en Uruguay. Lo que pasa es que en el transcurso de los años, al Uruguay se incorpora la conciencia ambiental, la posibilidad de controlar las violaciones a lo ambiental, y viene una cantidad de emprendimientos industriales, comerciales, empresariales, de cualquier índole, el avance de la ciencia, y ahí comienza la contaminación. Es decir, que la contaminación en Uruguay es producto de tres causas, tres motivos. Primero, que acá contaminamos, pero no sabíamos. Es decir, que la primera causa es pasar de la ignorancia a saber. Primero, contaminamos con nuestras actividades, pero no se sabía que contaminamos. Segundo, las herramientas que nos hacen capaces de medir el grado de contaminación, que antes no la teníamos porque pensamos que no contaminamos. Y tercero, los tiempos modernos, donde el avance de la industria, de la empresa, piensen ustedes en las presas informáticas, la cantidad de minerales que utilizan, millones y millones y millones de teléfonos, de laptops, de computadoras, de torres de computadoras, de equipos, de toda índole. Todo se hace con minerales y plástico, minerales y plástico. Millones y millones de productos hechos con plástico y minerales. Dos productos que contaminan, uno de la naturaleza y otro creación del ser humano, el plástico, el polietileno. Millones y millones de ordenadores, como dicen los europeos. Bueno, que hace unos años no había. Ahora todo el mundo tiene uno o dos celulares. Bueno, esto lo usamos, pero cuando lo desechamos, este material contamina. El polietileno es por millones. Entonces, en el lugar, es un tema de la contaminación, que hoy es grave. Tan grave es, que justificó, votado por unanimidad del Parlamento, la creación de un Ministerio de Ambiente. en este periodo de gobierno, en el periodo de la coalición, no en el del Frente Ángel. Porque los programas nuestros ahora nos vamos a encargar de ir señalando las diferencias con el Frente Ángel. Nosotros tenemos diferencia con los partidos de la coalición republicana, que es el descuido que ellos hacen del medio ambiente, el no prestarle atención suficiente, y el apartamiento del sistema legislativo que crearon, piensen en las fiscalías, de la Constitución. El apartamiento de la Constitución. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, pero la Corte Suprema declaró todo eso que usted dice que es inconstitucional, y otras personas, las vinculadas a la derecha, la Corte lo declaró constitucional. Sí, es cierto. Se presentaban acciones de inconstitucionalidad, y la Corte lo declaró constitucional. Eso no es ningún obstáculo, ningún impedimento, para que nosotros sigamos creyendo que es inconstitucional. Los ministros de la Corte creen que es inconstitucional, porque ellos tienen una concepción de la Constitución y la ley, o interpretan la Constitución de forma tal, o buscan, también lo digo, una interpretación que coincida con la ley para no declarar la ley inconstitucional. Es decir, buscan un argumento jurídico para acomodar la ley a la Constitución. Pero eso es válido, lo pueden hacer. Nosotros creemos que en algunas circunstancias se equivocan, los ministros de la Corte, como me equivoco yo, me he equivocado muchas veces en mi vida, me voy a seguir equivocando porque soy humano. Tengo otro concepto de la Constitución que tal vez los ministros no tengan. Ustedes piensen que los ministros de la Corte Suprema son jueces honorables que han hecho toda una carrera judicial durante más de 30 años atendiendo distintos juzgados de la República con distintos temas, pero ningún juzgado con temas constitucionales. Es decir, no hay juzgados constitucionales. Hay juzgados del trabajo, de familia, de menores, penal, civil, laboral, violencia de género, de aduanas. Es decir, hay de lo contencioso administrativo. Hay de enorme cantidad de materias que justifican la existencia de justicia especializada, de jueces especializados. Tal vez no hay ningún juzgado constitucional. No hay jueces constitucionales. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que los ministros que juzgan la validez de la norma con respecto a la Constitución son jueces honorables que llegan a un cargo dentro del Poder Judicial donde, entre otras cosas, tienen que resolver temas de constitucionalidad que hace 40 años no ven. 40 años que no tratan el tema porque lo trataron cuando eran estudiantes. Entonces, la Corte tiene la legitimidad absoluta para declarar una ley constitucional o no, o un decreto de la Junta Departamental. Pero eso no impide que nosotros, que nos hemos dedicado al estudio de la Constitución y las leyes, podamos discrepar. Y bueno, discrepamos. Nosotros creemos que a la Presidencia de la República no se le pueden agregar secretarías porque lo dice la Constitución. No lo dice a texto expreso, pero lo dice en el texto no expreso, en la Constitución invisible, en todo lo que la Constitución ordena, pero no dice. ¿Por qué no lo puede decir? Porque es un documento extraordinario que dice mucho en 332 artículos y dice mucho más en ningún artículo. Pero se desprende del contexto y de lo que inspira los 332 artículos redactados, se desprende una cantidad de señales. Esas diferencias tenemos con el gobierno de coalición. Con el Frente Amplio, además de tener diferencias las mismas que le señalamos al gobierno de coalición, tenemos diferencias filosóficas. Porque el Frente Amplio representa una ideología política que es legítima, o sea que no las vamos a descalificar porque sea distinta, que no promueve la libertad del ser humano. Yo de algunos programas dije enemigos de la libertad, incluso lo dije en cámara, el Frente Amplio enemigo de la libertad. Después reflexionando, tal vez una calificación un poco dura, enemigo de la libertad, cuando van a salir todos a decir nadie como nosotros luchó por la libertad, cosa que no es cierto. Pero ellos tienen todo un sistema de gobierno, incluso en los proyectos de ley que presentan, muchas veces, está reflejado como subliminalmente, subleticiamente, sin que los destinatarios de esas normas se den cuenta, destinados a seguir quitándole libertad a las personas. Ese es el tema. Independientemente de medidas económicas, sociales, etcétera, que tampoco estamos de acuerdo con ellos. Así que tenemos una diferencia abismal que la vamos a ir hablando en cada programa y que nos hace creer a nosotros, nos hace creer, eso dependerá del juez, que es el cuerpo electoral, que un partido como el nuestro tiene que estar en un parlamento. Es lo que nos hace estar acá. Es decir, ¿por qué seguimos aquí? ¿Por qué no nos quedamos en cabildo abierto? ¿Por qué no nos fuimos a un partido preexistente luego de irnos de cabildo abierto? Y en cabildo abierto, nadie tiene nada asegurado, pero tendríamos más chances de seguir como diputados si no hubiéramos quedado en cabildo abierto, tal vez. Ni hablar si pasáramos, como otros diputados lo han hecho, de cabildo abierto a un partido preexistente. En esos pasajes de partido a partido siempre hay una negociación. Y en esa negociación, que es legítima, hay acuerdos. Y en esos acuerdos a veces se le asegura a una persona determinado resultado o determinada postura frente a un partido. Nosotros sin creernos nada, porque no somos mejor que nadie, tomamos una opción que no es ninguna de esas dos, fundamos el partido, con un montón de gente, eso no es una obra personal, con mucha gente que nos acompañó. Y bueno, intentamos hacer algo distinto. Y nosotros hicimos algo distinto y mejor. Pero para que eso lo podamos materializar, bajar a tierra, llevar adelante, nuestro partido tiene que tener representación parlamentaria. claramente no vamos a competir con la presidencia de la República, luego vamos a apoyar a uno de los candidatos. Pero es muy importante que estemos en el Parlamento, como lo dijimos en el programa de ayer, nosotros con dos representantes son 30.000 votos o más. Esos 30.000 votos o más pueden incluso resolver una elección nacional. Ese es el sentido que nosotros tenemos en política y que hayamos fundado un partido nuevo. Como yo le digo que nosotros vamos aprendiendo, programa a programa, es decir, hablar en una radio, lo podemos hacer y lo hacemos, pero estamos aprendiendo todo lo que eso implica. Por ejemplo, los mensajes de los oyentes, de la gente que nos está mirando. Entonces yo les pido que me escriban, que nos escriban. Porque ¿qué es lo que hacemos? En el programa siguiente, en el programa de mañana, y así sucesivamente, vamos a ir viendo los mensajes. Entonces yo, mientras esté solo acá, después vamos a tener un equipo, podemos tener una persona que colabore, que nos lea los mensajes, entonces vamos contestando. Pero hasta tanto eso se forma, porque empezamos hace tres días, cuatro días. O sea, preferimos quedar así, como gente que comete errores y no empezar con todo armadicto, que no lo tenemos. Entonces, ¿qué hago? Miramos los mensajes que recibimos durante un programa y al otro lado arrancamos con los mensajes, contestando los mensajes y agradeciendo a la persona. Entonces acá tengo los mensajes que hemos recibido en el programa. Esos mensajes son algunos para felicitarnos, otros para alentarnos, otros para insultarnos, hay de todo. Otros para decirnos que no, que no, que no, y otros para hacernos preguntas. Esos son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos hacen preguntas respecto a los contenidos del partido. Y bueno, con la pregunta de los contenidos del partido vamos a ir dando difusión y publicidad a las posturas del partido frente a distintos temas. entonces acá ahora voy a mirar alguno de los de los mensajes que hemos recibido. Carlos nos dice buen día, o sea, nos está saludando, Pablo también nos saluda, Daniel saluda, Sandra nos está saludando, Maya Inés nos está saludando, deseándonos éxitos, otro Carlos nos deseas éxitos, a Levan, mi querido amigo Sanducero que hoy vive en Florida nos manda saludos, José Arias Bejerés, un referente del partido en Cerro Largo, José Arias, también nos está enviando un saludo. Cecilia Zabal, una persona joven, con un lindo perfil ambientalista, rochense ella, que está ahora en su departamento, también nos saluda, Matilde Ferrari, también nos está saludando, Roberto, nos envía deseos de buena suerte, de que sigamos adelante, etc. Hay un chico acá, un joven que me dice que va, que que dio constitucional en la facultad de Derecho, que está esperando el resultado de los exámenes, bueno, que raro que no lo hayamos corregido, de estar corregido. José que nos dice que el programa está muy lindo y que la política es también parte del Derecho, por lo tanto, no hay que subestimar al Derecho dentro de la política, porque hay algunos oyentes, algunos televidentes, algunos señores que han dicho que hablamos mucho de Derecho y que eso desvirtúa el programa, incluso aburre. Bueno, hay otras personas que nos dicen que no, que hablemos de Derecho, entonces es muy difícil. Este a veces todo, ¿no? Bueno, acá otras personas que agradecen. Otra persona que nos dicen que las explicaciones son importantes porque también nos dan insumos y herramientas y nos hacen pensar. Eduardo nos dice que hay un tema muy importante y a personas que no tienen formación jurídica de pronto les puede aclarar algo parte del contenido de nuestro programa. Cristina nos dice que sigue el programa y que es importante todo. Adriana nos dice que al fin arrancó el programa porque nosotros tuvimos un programa de radio que lo dejamos, siempre agradecidos con Radio Oriental, lo dejamos por un tema práctico y optamos por este medio de comunicación. En realidad el programa de Radio Oriental les comento, nosotros salíamos todos los domingos a la hora 24, lo que es lo único que decir era a las 0 horas del lunes. 24 el domingo, 0 horas del lunes. Y transmitíamos en vivo y en directo como acá hasta las 3 de la mañana y la radio tenía la generosidad como de las 3 en adelante la radio no tenía una programación restablecida, digamos, tenía cierta libertad de horario. Si nosotros necesitamos pasarnos, o sea, no interferíamos con ningún programa que viniera a continuación porque no había un programa esta vez. Entonces a veces nos íbamos un poco más de 3 horas. Ahora, en el transcurrir del programa teníamos oyentes que nos escribían y nos dimos cuenta que había un número de escuchas y de oyentes y cientos de personas que nos pedían que el programa luego que saliera al aire y que eso quede grabado le enviáramos la grabación porque le interesaba escucharlo en algún momento. Es decir, que el mensaje de las personas era muy bueno el programa pero no puedo estar hasta las 3 de la mañana estoy hasta la 1 estoy hasta la 1 y cuarto estoy hasta la 1 y 10 me aguanté hasta una y media así que después enviame el programa. Entonces nosotros con nuestro equipo ¿qué hacíamos? Le pedíamos el programa a la radio y la radio lo reenviaba o sea, nosotros lo reenviamos. Eso nos dio a pensar que si el 90% de las personas que nos escuchaban en la radio eran personas que nos escuchaban que escuchaban la grabación del programa y tal vez un 10 o un 15% los escuchaban en vivo en directo no justificaba tal vez no justificaba el esfuerzo físico de estar en la radio a esa hora y ese día y también el económico porque eso para las finanzas de nuestro partido era importante ¿por qué? porque es una radio importante es una radio de alcance nacional internacional seguro hoy todas las radios son de alcance nacional internacional por las redes pero originalmente era de las pocas radios uruguayas digamos 6 o 7 que llegaba a tardigas entonces ahí pusimos varias cosas en el en el cernidor como el programa de de nuestro querido amigo este que ahora también cambió el formato y ya no sale más por por la radio este sino que también tiene un tiene un contenido electrónico entonces dijimos bueno si la gran mayoría de de nuestros oyentes nos piden escuchar el programa grabado y una minoría nos sigue en vivo en directo por el horario que era de una de 0 a 3 de la mañana ¿por qué nos hacemos un formato de radio? que el que lo quiera ver en directo lo ven que nosotros siempre intentamos salir a las 12 y media de cada día siempre 12 y media y el que no pueda ver lo en ese horario lo ve en cualquier momento porque el programa se sube el canal de youtube es decir sanimos las 24 horas del día todo el tiempo y ahí cumplimos con los dos con el que nos quiere ver en directo y con el que nos quiere ver incluso más el que nos veía en directo que nos veía porque le encontraba el programa interesante ahora tiene la opción de no verlos en directo nosotros queremos que nos vengan y que nos manden mensajes porque luego nosotros contestamos los mensajes así que de a poco vamos ¿por qué hago este comentario? porque acá Adriana me dice hola Eduardo al fin empezó el programa no porque siempre esto lo otro promesas intentos experimentos pruebas acierto y error bueno ahora arrancamos y así vamos a seguir intensamente porque no se olviden que somos nuevos en el tema incluso somos nuevos en la política pero somos nuevos en este tipo de comunicación y que lo hacemos gracias a chicos jóvenes que se han arrimado a mis hijas a Julieta y a Sofía que nos están ayudando porque como son jóvenes ya traen el ADN la sangre toda esta información que nosotros la tenemos que adquirir pero con 60 más de 60 se nos dificulta auspicioso programa sigan adelante estamos atentos otro mensaje tengo acá otro mensaje que dice la verdad es que estoy muy contento y veo una luz al final de todo esto que está pasando en mi querido país escuchando el programa día a día refuerzo los principios recibo conocimientos nos demuestra lo que realmente es la libertad poder hablar sin ser juzgado poder pensar sin ser condenado ojalá lleguemos no importa cuándo a tenerlo bueno ahí dice como el presidente ya lo descartamos que Dios lo bendiga a usted a su gente le agradezco mucho este mensaje otra cosa muy positiva de este tipo de comunicación es que puedo verlo y escucharlo cuando puedo y cuando quiero bueno esa es una virtud de nuestro programa cuando puedo y cuando quiero buenos días otro programa muy buena iniciativa aprovechar los medios informáticos para la difusión soy una de las que veo el programa en diferido por cuestión de horario de trabajo creo útil toda la información brindada ampliar conocimientos aporta a elegir mejor y con fundamentos bueno ahí es otra otra persona que nos acompaña en esta idea otro mensaje muy interesante una sugerencia leer los saludos que aparecen en el chat este o no leerlos si se plantea alguna pregunta o discrepancia es mejor que un saludo nos dice Elena y lo digo para que no se haga tan que no sea un programa solamente de contestar salud bueno bienvenida son todas sugerencias Elena dice si activamos la campanita de la suscripción nos sale la notificación de que está transmitiendo si estamos libres lo miramos de lo contrario sabemos que el programa ya está en línea bueno importante lo de Elena muy bueno Elena muchísimas gracias es decir lo que tengo que decir entonces activar la campanita de suscripción entonces ping campana ha salido el programa son la una son la una y media son las dos menos cuartos entonces como nosotros empezamos de acuerdo con nuestras posibilidades laborales otras buen día a todos saludos docallo suerte en este proyecto creo que las encuestas son una foto de la realidad que cada encuestadora quiere que se vea depende de quien las contrates o no cargáis de los comentarios que hicimos encantada de participar escuchando y aprendiendo excelente exposición acá un amigo nos pregunta qué opina acerca de las nuevas tantas de hidrógeno en Uruguay y sus efectos ambientales esto es una gran pregunta que la vamos a responder con las cosas claras somos camino vamos adelante fuerza buenos días cuando van a llegar a Artigas y si tiene algún referente en nuestro departamento sí estamos conversando con una serie de unos amigos artigenses que se comunicaron con nosotros y vamos a comunicarnos con ellos acá otra amiga una amiga que nos escribe dice la encuestadora Impulso independiente no contratada por ningún partido sí incluyó al partido constitucional y le da el 1% lo mismo que da la consultora MPC que no son contratadas bueno muchas gracias a la encuestadora Impulso entonces y a MPC en el cual aparecemos con el 1% y con 1% casi seguro que nos aseguramos una representación parlamentaria una pero nosotros queremos tener más de una así que tenemos que llegar al 3 al 4% esa es nuestra aspiración 3 o 4% pasamos mejor acá Gustavo nos escribe y dice un saludo Coterraño Luz vamos a apoyarlo por supuesto soy el sanducero que vive en Lagomar nos unimos nos unimos al partido para luchar por las causas ambientales y por el respeto a la ley muchas gracias Gustavo vamos a ver si nos encontramos ya que somos sanduceros los dos José un mensaje buenas tardes diputado aquí como ayer hoy ojalá y siempre saludos otro amigo que nos dice una amiga presento a las demás mientras pueda escucharlos gracias por estar Cristina nos escribe de Cerro Chato bien Cristina muchas gracias un saludo grande para Cerro Chato acá tenemos otros saludos me gusta la manera de informar me gusta la manera como desarrollan los temas espero puedan seguir por el bien del país saludos y bendiciones para el partido todos tenemos mensajes positivos me gustaría participar activamente aparte de escuchar el programa y votar en las internas agradezco material bueno aquí nos mandó una dirección a Juanita nos mandó una dirección vamos a hacer la llegada al material a un correo electrónico que Juanita nos está enviando me gustaría saber dónde está la sede del partido y los días de actividad pues me gustaría participar en forma activa Carlos bueno la sede del partido este es Ramón Anador 3557 Ramón Anador 3557 esquina presidente Oribe Ramón Anador 3557 esquina presidente Oribe pero la tuvimos la primera actividad en el local el domingo pasado y ahora vamos a armar una forma permanente de estar en el local con nuestra gente pero la sede de nuestro partido es un local un pequeño local diría yo Ramón Anador 3557 esquina presidente Oribe tenemos otros locales como el de San José el de Gutiérrez Ruiz y San José Gutiérrez Ruiz casi San José Gutiérrez Ruiz comunicando no me quiero perder la hoja con la pregunta de qué opinaba sobre cuál es la opinión nuestra sobre el tema del hidrógeno etcétera pero vamos a eso qué opinas acerca de la nueva planta de hidrógeno en Uruguay y sus efectos ambientales aquí está la opinión ese es un tema nuevo en nuestro país en este momento hay más de un proyecto de hidrógeno hay uno en Paisandú hay otro en el límite de Paisandú y Tacuarembó en la ciudad de Tambores que marca el límite de los dos departamentos y hay un tercero en Paso de los Toros el proyecto de Paso de los Toros de hidrógeno verde es un proyecto conjunto el gobierno de Uruguay y la empresa UPM UPM está siempre presente en todo está hasta en nuestro gobierno también en la enseñanza entonces UPM quiere poner en marcha para tapar un poco todo lo negativo que es temas ambientales entonces inició un programa de digamos de exploración de ver si puede transformar 18 camiones de UPM para que funcionen a hidrógeno en lugar de combustible y los camiones funcionando a hidrógeno no contaminan y el Uruguay el gobierno uruguayo para que UPM pueda hacer ese experimento de transformar camiones normales a hidrógeno el gobierno puso 10 millones de dólares o sea nosotros pusimos 10 millones para ellos ellos ponen otro tanto y ahí están en una situación experimental lo que sí creo que cada camión alimentado a hidrógeno sale cerca de un millón de dólares o sea que va a ser muy difícil que nuestros empresarios camioneros vayan a los camiones de hidrógeno que sería muy bueno pero tiene un costo altísimo producir hidrógeno tiene un costo muy alto también tan alto que los uruguayos no podríamos pagar vehículos con combustible de hidrógeno o sea el hidrógeno que se fabrica en Uruguay va a ir para Europa nosotros ahora no estamos en condiciones de tener automóviles a hidrógeno porque el costo es altísimo bueno de esas plantas las que están funcionando más o menos yo diría tímidamente es el proyecto de Paseo de los Toros y se está haciendo algún sondeo en Tacualembo ya se anunció ¿no? como una gran solución sin estudios de impacto ambiental y el proyecto grande que se anunció hace unos días en País Andú que eran cuatro mil primero eran tres mil millones de dólares después eran cuatro mil millones de dólares ahora son seis mil millones de dólares en vez que viene van a ser diez mil millones de dólares porque eso son todas cifras que se tiran sin ningún fundamento sin ningún sustento y en el cual proyecto en el cual nosotros no creemos ¿qué es el hidrógeno? o sea ¿qué es el hidrógeno como combustible? bueno el hidrógeno ustedes saben que es un gas que entre otros lugares lo encontramos en el agua es decir el agua se forma con hidrógeno y oxígeno la famosa fórmula que nos enseñan desde la escuela H2O yo creo que la única fórmula química por lo menos que yo recuerdo y creo que todo el mundo recuerda eso H2O eso es el hidrógeno entonces ¿qué es lo que hace esta gente? esta gente saca agua dulce nuestra o del río Uruguay esa que va a estar pintada en el país Andú o de acuíferos el que está en paso de los toros y la que está en tambores de acuíferos que son las reservas que tiene la humanidad de agua dulce entonces sacan esa agua que es nuestra son empresas europeas y con una gran instalación de producción eléctrica que se utilizan mucha energía eléctrica mucha energía eléctrica que ellos sacan de molinos eólicos que son bellos o energía fotovoltaica es decir los famosos espejos solares que ustedes ven por ahí esas láminas grandes láminas negras que reciben la energía solar eso está compuesto en una cantidad de celdas esas celdas descomponen la energía solar la transforman en energía eléctrica y ellos con esa energía eléctrica producto de la energía solar que es una energía pura limpia no es producto del petróleo sino que es muy ambientalista muy ambiental producen producen la energía con esa energía sacan el agua y en el agua que es hidrógeno y oxígeno lo someten a un procedimiento químico de electrólisis electrólisis o sea cargan el agua de electricidad y el agua al recibir una carga eléctrica se divide dividen los componentes del agua en hidrógeno y oxígeno hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro el oxígeno se va a la atmósfera o sea que es algo muy positivo y con el hidrógeno hacen un combustible que no es o sea en el hueco todavía no sé si es para ser básicamente hidrógeno o van a producir un combustible cuya parte de ese combustible es hidrógeno eso es el marco teórico macanudo es todo lo más ambiental que existe es muy bueno desde el punto de vista ambiental extraordinario energía absolutamente verde sin contaminar sacan agua que es agua dulce y producen un combustible que no contamina o sea que es como el sueño del pibe vale que ver en qué condiciones se hace en Uruguay ese es el producto al que ver en qué condiciones se hace en Uruguay entonces el Uruguay qué beneficios tiene esa agua que es agua dulce se la van a sacar gratis como todas las otras empresas que vienen acá pero acá todas las empresas que sacan agua ya sea UPM Monte del Plata UPM1 en los pernimentos Monte del Plata en Colonia las empresas embotelladoras de agua mineral que lo que sacan es agua mineral de su suelo las empresas de gaseosa las empresas cerveceras todas las empresas que toman agua los pagan por esa agua esas empresas que no voy a nombrar ninguna están pagando por el agua que sacan yo creo que no pagan el agua pagan impuestos pagan lo que todo el mundo pero la materia prima que es el agua no la pagan UPM utiliza millones de litros de agua por día decenas de millones de litros de agua por día que no paga no paga nada bueno estas empresas van a pagar nosotros tuvimos oportunidad de hablar con un técnico que vino de Alemania hace unos meses y él nos dijo que en todo el mundo el agua se paga y yo me acuerdo de pronto está en todo el mundo macanudo pero acá que nuestros gobiernos regalan el agua por los gobiernos ya sea del frente amplio y también el de la coalición ha regalado el agua y cuando digo el partido de la coalición incluyo a todos los partidos acá no hay ningún partido en la coalición de gobierno ninguno recuerden que la coalición la integrada por el partido nacional el partido coronado el partido de la gente el partido independiente y cabildo avión cinco partidos integran la coalición de gobierno después la cámara de diputados tiene dos partidos más el PERI el partido el diputado Vega y el partido constitucional el nuestro el de nuestra gente nosotros acompañamos en buena medida las medidas las resoluciones del gobierno y en otras nos reservamos nuestra libertad y votamos en contra pero todos los partidos que le nombré ninguno tiene una conciencia ambiental como nosotros pretendemos que tenga y todos apoyan estos este tipo de actividades es decir esto se podría detener pero nadie lo hace eso es un hecho absoluto nadie me puede desmentir porque todos tienen ministros en el gobierno entonces si realmente quisieran detener algo si realmente quisieran y no fueran bla 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 sus ministros en el consejo de ministros en el poder ejecutivo lo dirían y hay partidos que no solamente lo pueden decir sino que tienen responsabilidad directa en la decisión de todas estas cosas y no dicen nada o sea que una cosa es decir y otra cosa es hacer y los partidos que yo les nombré dicen en este tema pero no hacen entonces eso los delegitima no tienen legitimidad para hablar de ciertos temas porque pudiendo hacerlo lo hacen no como el caso nuestro que podemos opinar ellos tienen la herramienta para no hacerlo sin embargo lo hacen quiere decir que están de acuerdo pueden decir en una tribuna nosotros estamos en contra bueno pero están en contra pero no hacen nada para detenerlo así que ahí quiero hacer muy claro la postura de estos otros partidos para que sepan por qué nosotros no estamos en ellos seguimos con el hidrógeno esas plantas de hidrógeno tienen que tener bueno lo que yo ya expliqué después tienen que tener un estudio de impacto ambiental no hay estudio de impacto ambiental es decir que nosotros queremos esperar a ver cuáles son las consecuencias ambientales de esa instalación los estudios de impacto ambiental en Uruguay son muy relativos porque miren que ustedes ustedes van a poner un taller mecánico o van a hacer un muro en su casa y le piden autorización ambiental sin embargo acá grandes emprendimientos muy grandes emprendimientos no le dan importancia a la autorización ambiental tanto no le dan importancia que hay ministros que han anunciado la instalación de determinados emprendimientos sin autorización ambiental es decir antes de que el emprendimiento empiece ya están anunciando su su realización cuando no hay cuando no hay ninguna autorización ambiental previo primero queremos saber cuál es el tema ambiental de de esos de esos emprendimientos segundo el contrato se imaginan que todos estos acuerdos no son verbales hay un contrato el guay firmó hace unos días lo que se llama un memorándum de entendimiento que lo firmó el secretario de la presidencia de la república la presidencia de UTE el ministro de industria y el ministro de relaciones exteriores que curiosamente es la misma persona ahí pasó algo extraño el ministro de relaciones exteriores es el señor Paganini el ingeniero Paganini que hasta hace unos meses fue ministro de industria de energía y que creo que fue el que incentivó y que promovió y que se movió por todo el mundo para que empresas generadoras de hidrógeno vinieran a Uruguay ahora cuando vienen estas empresas el ministro Paganini está como ministro de relaciones exteriores pero no como ministro de industria entonces parece parece que por ese día por esas horas diría yo la ministra de industria pidió licencia y asumió como ministro interino el ministro Paganini eso parecería que fue así ¿por qué lo digo? porque nosotros tenemos solo noticia de prensa no tenemos ninguna noticia oficial sin perjuicio de lo cual ahora cuando se iniciaron las actividades parlamentarias vamos a llamar al ministro a la ministra para que nos informe o sea para que informe al parlamento porque el parlamento tiene que saber todo al parlamento no se le puede ocultar nada cuando compareció el ministro de salud pública acá con un tema de casa de Galicia uno de los directores que compareció con el ministerio sugirió que había una herramienta que es la ley de acceso a la información pública que es cierto por el cual se podía recurrir y yo le dije mire perdónenme pero nosotros con todo respeto no vamos a recurrir a una ley de acceso a la información pública para que ustedes nos informen algo ustedes están acá para informarnos y nos tienen que informar entonces lo que estamos esperando para contestarle a este buen amigo que me dice ¿qué opinas acerca de la planta de hidrógeno en Uruguay y sus efectos ambientales? entonces a ese amigo que nos escribió le estoy diciendo que la opinión es que el hidrógeno como combustible es muy bueno porque contamina cero ahora el hidrógeno en Uruguay efectos ambientales el hidrógeno no tiene pero puede tener efectos ambientales la planta que se instale para producir hidrógeno entonces lo que nos creo ¿qué es lo que opino? que nosotros tenemos que conocer el memorándum de entendimiento ¿a qué se obligó Uruguay en ese memorándum de entendimiento? ¿y quiénes son y qué es esta planta? porque esa empresa que firmó con Uruguay en el memorándum de entendimiento es una empresa que no tiene el poderío ni financiero ni económico para ese proyecto es una pequeña empresa que está en Chile que tiene un camión que produce creo que un camión de hidrógeno por día creo que no tiene respaldo financiero ni económico para hacer una oferta de este tipo ninguna incluso ellos en su página dicen que tienen presencia pero no tienen una actividad importante entonces queremos saber quién es la empresa ¿qué consiguió con el memorándum de entendimiento? porque ellos con el memorándum de entendimiento lo que pueden hacer es decir bueno hemos arreglado con Uruguay y esto ahora ustedes Banco Mundial Banco Interamericano de Desarrollo Banco de Fomento Bancos Privados Prestamistas dennos el dinero para que nosotros llevemos esto adelante ¿y por qué te vamos a dar el dinero? bueno porque tengo acá ya Uruguay me aseguró esto entonces cuando un gobierno asegura es una garantía entonces todo eso nosotros queremos saber es decir que la respuesta final sería nosotros en principio no tenemos nada contra el hidrógeno porque es el combustible más puro que existe y se saca del agua pero queremos saber cuánta agua de qué agua una cosa es el agua del río Uruguay y otra cosa es el agua del acuífero para que ustedes se hagan una idea del agua del río Uruguay si van a pagar si van a pagar por el agua es decir todo eso nosotros queremos saber tenemos derecho a saber y vamos a saber y lo vamos a informar claro estamos en un año donde si esto se concreta se va a concretar en el 25 o en el 26 que nosotros no sé si vamos a estar ojalá que sí no sé que gobierno estará pero todo lo que se concreta en el 25 o 26 va a tener su su comienzo en este entonces nosotros tenemos que saber para que ustedes tengan una idea y con esto vamos dejando por hoy de lo que es el agua en el Uruguay o sea el Uruguay tiene mucha agua el gerente general de OCE el ingeniero Castañil lo nombro porque él es mi fuente hay una conversación que yo tuve con él sobre el agua en el Uruguay el ingeniero Castañil el gerente general de OCE que lo pueden buscar y es yo creo que una de las personas que más sabe de agua en el Uruguay es un lujo para OCE tenerlo de gerente por el conocimiento que tiene no quiere decir que uno comparta los intereses que él depende defiende el ingeniero me dio esta información que yo la comparto con ustedes me dicen mirá el río Uruguay tiene un caudal medio de 5 mil metros cúbicos de agua por segundo promedio en periodos de mucha seca también se me ha tratado un poquito de hierba en vivo y en directo preparando el mate en periodos de mucha seca ha llegado a tener 500 litros de metros cúbicos de agua por segundo en periodos de escasez y en periodos de mucha lluvia cuando Brasil y Uruguay llueve llueve llega a tener 37 mil metros cúbicos por segundo de agua pero pensemos en 5 mil en los 5 mil que normalmente tienen 5 mil metros por segundo 5 mil metros por segundo son 50 mil metros en 10 segundos 5 mil metros de agua dulce 5 mil metros cúbicos de agua dulce por segundo son 50 mil metros cúbicos de agua dulce cada 10 segundos 10 segundos y son 500 mil metros cúbicos de agua dulce cada 100 segundos es decir que en 100 segundos en un puesto fijo de Uruguay si ustedes ponen una línea pasaron 500 mil metros cúbicos de agua eso lleva 24 horas nos da una cifra que no se puede escribir no sé si habrá una calculadora que tenga el espacio si en 100 segundos que es un poco más de un minuto y medio tenemos 500 mil metros de agua por 100 segundos o sea 500 mil metros cúbicos de agua por minuto y medio piensen ustedes lo que será por 24 horas si una hora tiene 60 minutos una cifra descomunal de agua entonces el ingeniero castanilo el gerente de 12 me dice para que te hagas una idea porque no vamos a hacer números porque los números explotan esa cantidad de agua que en 24 horas pasa por el río Uruguay es suficiente para darle 50 litros de agua dulce por día a cada uno de los 8 mil millones de habitantes del gerente 50 litros de agua dulce por día a cada uno de los 8 mil millones habitantes del gerente es decir que Uruguay tiene y estoy hablando solo del río Uruguay le hablemos de la otra enorme cantidad de ríos que tiene Uruguay que no los voy a nombrar pero todos saben cuántos son arroyos cañadas y lagunas de agua dulce enormes espejos de agua la laguna negra la laguna de Rocha las lagunas de Maldonado es decir las inmensas lagunas que tenemos o sea que Uruguay y me dice como dato complementario el río Paraná tiene el triple de caudal que el Uruguay o sea que el Uruguay le puede dar 50 litros de agua a cada habitante del planeta agua dulce no potable pero dulce por día el río Paraná le da 150 litros de agua por día ¿qué es lo que le quiero decir con esto? que nosotros acá agua tenemos de sobra agua de río que viene de la lluvia ahora el agua de acuífero es un agua que se nutre del agua que vierte en la lluvia y que va decantando hasta cierta profundidad esa es limitada por más que estemos arriba del acuífero garanino de los más grandes del planeta si lo sigo Brasil está sacando agua del acuífero Argentina Paraguay nosotros también bueno si no tenemos cuidado ese acuífero se va a terminar entonces el agua del acuífero hay que cuidarla y el agua de los ríos también hay que cuidarla y si hay emprendimientos industriales comerciales o empresariales que necesitan agua y Uruguay le sobra hay que vendérsela la carta orgánica de OSE lo dice expresamente dice OSE podrá cobrar la extracción de agua pública porque la privada OSE ya la cobra la que potabiliza OSE pero la otra la que OSE no potabiliza Uruguay lo podrá cobrar a emprendimientos industriales comerciales o empresariales exceptos agrícolas o sea no le vamos a cobrar un chagrero el agua no le vamos a cobrar a los arroceros que son los que consumen más agua que todo que pagan por el agua será ridículo cuando Uruguay le sobra el agua y es una industria muy importante en Uruguay el arroz pero estos emprendimientos extranjeros que vienen a producir hidrógeno para otros porque acá no va a haber autos a hidrógeno ni camiones a hidrógeno el hidrógeno que Uruguay va a fabricar eventualmente es para Europa que también es relativo porque las estaciones de hidrógenos de Dinamarca hace dos meses cerraron por falta porque la ecuación financiera no les daba ahora capaz que vienen acá que los gobiernos le regalan todo a las empresas cesan o sea le dan todo así y como lo que se regala no tiene costo le sale barato a ellos llevarlo al mercado porque la materia prima con la cual elaboran lo que van a vender le sale gratis entonces si la materia prima le sale gratis posiblemente ya financieramente en lo que no sea el negocio sea rentable así que vamos a ver qué es lo que se esconde detrás del contrato del memorándum de entendimiento que firmó Uruguay con el secretario de la presidencia no sé si recuerdan la similitud los secretarios de la presidencia de Tablet Vázquez firmando memorando el entendimiento y entregando a la república a las empresas extranjeras hoy son ricos los secretarios es decir algunos de ellos viven en Punta del Este en un barrio muy 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 caro con una residencia muy importante incluso comprando terrenos linderos para que no le construyan o sea que no solamente una residencia importante sino que comproba alrededor también para no tener vecinos ahí que le molesten este secretario de la presidencia de Vázquez bueno hay que estar atentos tenemos que estar tenemos que estar este con cuidado en todos estos temas bueno este ha sido el programa de hoy les agradezco todos los mensajes que estoy recibiendo